Siempre la amabilidad del Secretario de Deportes, Turismo y Cultura. Ya mismo los saludo, la presentación oficial, en este caso línea telefónica, para Sebastián Boldrini, mientras paneamos algunas imágenes del deporte local, en este caso Atlético, mirá, qué lindo volver a ver esto, ¿no? Ojalá que se den breve. Atlético 5, la florecero. Seba Boldrini, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, todo bien, todo bien. ¿Todo tranqui en su casa ya o sigue laburando todavía? En la calle, todavía no, no llega a casa. En un rato ya vamos para casa. En un rato. ¿Todavía no almorzó? No, no, no. Me acostumbré a comer a las 3 y media, 4, así que no da ni idea que se me acostumbró el estómago. Claro, con razón. Que tenga el mate cerca, no hay ningún problema. Bien, con razón está muy flaco Sebastián Boldrini, ¿no? Se alimenta bien. Sí, sí, sí. No específicamente por la parte deportiva, sino que debe ser por los nervios. Seba, querido, el otro día se juntaron, tuvimos la posibilidad acá de pasar a Omar Acosta, tuvieron una reunión importante y positiva, según lo que me dijeron los directivos locales. Se juntaron con vos, con Daniel Gómez Gesteira, para charlar algunas cosas al futuro. No me gustaría que explayes respecto a esto, a ver qué temáticas tocaron. Sí, una reunión que teníamos pendiente nosotros con los presidentes de los clubes, si bien estamos en contacto vía telefónica con cada uno, algunos específicamente más que otros porque están con algunos proyectos en camino que habían iniciado previo a la pandemia, y otros que, bueno, también están proyectando más allá de este confinamiento, pero bueno, tienen ganas de seguir progresando. Así que nos hacía falta esta reunión que tuvimos hace poco, donde participó también el intendente, un poco para hacer un repaso, un balance de cómo se venía trabajando y cuáles son las políticas que vamos a seguir ahora en adelante, ¿no? Creo que ha cambiado mucho, distintas modalidades en todo sentido, y creo que era bueno que cada uno nos plantee su punto de vista, por más que la conocemos nosotros, la realidad de cada institución, pero queríamos por un poquito conocer de boca de ellos y también el intendente plasmar un poquito la situación municipal y qué tenía pensado a futuro también con respecto a los clubes. Así que, la verdad que fue una reunión muy productiva, donde obviamente se han tocado el tema de los subsidios, que nosotros posiblemente esta semana estemos entregando a los cinco clubes que quedaron con el programa de la provincia de Córdoba, con la agencia Córdoba, y vemos si esta semana o la otra podemos entregar los subsidios municipales, que también lo teníamos en carpeta para hacer entrega. Bueno, vos conocés muy bien la realidad de los clubes, siempre a pulmón, peleando el día a día, y más con esta situación, donde las actividades están suspendidas ya prácticamente hace cinco meses, algunos pudieron retomar un poco antes, el caso del Club de Remo, el caso de Patines, el Sarmiento, pero en términos generales, lo que es deporte colectivo viene con el receso. Pero, obviamente, también hemos tocado ese tema, y nosotros ya hemos mandado una nota a la agencia Córdoba, solicitando la posibilidad de que comiencen a trabajar con el entrenamiento individual, los deportes colectivos, el caso del básquet, el gole y el rugby, que son los tres colectivos, y el fútbol, obviamente, pero el fútbol ya hubo un anuncio previo, como bien decía, si todo se mantiene, o si mejora, la situación empeora, ya tendrían una fecha como para retomar a la práctica de lo que es el fútbol. Y no restaría el resto de la disciplina, que también está ahí en carpeta. Lamentablemente, es como que siguen apareciendo casos, la situación no es que va mejorando, pero también hay una necesidad física y psicológica de todos los chicos, los más chicos de mediana edad, y de los que están en entrenamiento, no de alto rendimiento, pero de mediano rendimiento, que ya necesitan el entrenamiento. Eso te iba a decir. ¿Cómo haces? ¿Cómo tomás la decisión de habilitar, no sé, por ejemplo, por decir, porque ya se está hablando mucho de la natación y el boxeo, ¿cómo haces vos a habilitar cierta disciplina, sabiendo que el pico de contagio sigue, no? Que hubo seis casos antes de ayer, cuatro, y ahora se han sumado tres más acá en Carlos Paz. Seba, me pongo en tu cabeza y debe ser medio complicado. Sí, es una situación difícil, ¿no? Porque si bien en el ánimo de todos, nosotros que nos gusta el deporte, siempre queremos y vamos por más de que se pueda flexibilizar, y también por una situación económica. Hay personas que viven de una actividad económica deportiva, que necesitan de manera urgente comenzar y reactivarse, en el caso de los gimnasios, de las canchas de fútbol 5, que necesitan de manera urgente por una cuestión económica, y otras también de forma amateur o recreativa, que uno también la necesita de forma psicológica, donde los mismos chicos, los más chiquitos, están manifestando algunos cambios, esto ya ha dicho por los mismos psicólogos, por este encierro, y las personas mayores necesitan también, por alguna cuestión de salud lógica o de prescripción médica, comenzar con una rutina normal, que por lo menos lo pueden hacer en la ley de libre, pueden caminar, andan en bici, pero el que practicaba un deporte de forma amateur también lo estaría necesitando. Pero también tenemos las contrapartes, uno es consciente y es responsable de que los casos no van disminuyendo, sino que día a día vamos teniendo casos nuevos, y eso también nos pone en alerta y de ser más responsables. Yo creo que acá ya no es el Estado el que tiene que estar continuamente atrás, diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Creo que ya todos tomamos conciencia, conocemos bien cuáles son las acciones que tenemos que tener y ser responsables nosotros mismos y cuidarnos entre nosotros. Creo que esto no va a dar para largo tiempo, por eso es que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad y empezar a cuidarnos entre nosotros. Es inminente. Bueno, se sabe que ya las heculistas de fútbol, charlábamos con el profe Gerardo, también con Gaby Baggini y Pablito Cuba, volvieron modalidad freestyle, que los gimnasios quieren volver también con la modalidad calistenia, ¿no? Sí, lo que es la escuelita lo hicieron con la modalidad freestyle, que eso está probado por el COE, nosotros hemos hecho la resolución también, donde hemos adherido, con un protocolo que yo lo pude ver, lo pudimos estudiar bien. Siempre, esto recomendándolo hoy, nos hemos juntado tanto con Gaby Baggini, Pablito Cuba, con Gerardo y con otros profes más que tienen escuelitas, donde nosotros pedíamos la responsabilidad de ellos en cuanto al cuidado de los chicos. Yo creo que también el padre que manda pide eso, ¿no? Que se cumpla ese protocolo con el distanciamiento, que cada uno manipule su propio elemento, que no lo comparta. Y bueno, bajo esos protocolos comenzaron con esta disciplina. Los gimnasios, obviamente, también con el protocolo de calistenia, que ya lo probó el COE a nivel provincial, pudieron arrancar simplemente, bueno, hay también lo mismo que les decía a los profes, creo que acá hay que ser responsable, un hecho que no cumple con las medidas que plantea el protocolo, no debería estar trabajando, eso es una cuestión lógica porque puede perjudicar al resto. Y está la provincia, la provincia está haciendo controles muy exhaustivos sobre el que no esté cumpliendo, están cerrando, clausurando algunos lugares, por la cuestión, obviamente, sabemos que no podemos comenzar a trabajar normalmente, tenemos que ir de menos a más y esto lleva a la responsabilidad de cada dueño de gimnasio o comercio que tenga de poder cuidarse en ese sentido. Pero sí, muchos ya han abierto en la modalidad de calistenia, que es una disciplina muy antigua para el que conoce, se puede trabajar en suelo, se puede trabajar con barras, pero también cumpliendo el protocolo que es al aire libre. Y lo que es cancha de fútbol 5, si se nivela un poquito el pico de contagios, ¿existe alguna posibilidad de la apertura? Mira, uno no está en la cabeza de las personas que manejan el Comité de Emergencia, que es el COE central de la provincia, creo que deben tener un montón de pedidos, de requerimientos, pero bueno, uno siempre lo vio efectivo de que puedan comenzar de a poco, como te digo, se había hablado a mediados de agosto, ahora se puede hablar para septiembre también, pero en términos generales uno siempre quiere que trabaje, pero no está en nosotros la decisión de poder decir que tal fecha podrían comenzar. Es algo que hoy es incierto, pero si bien estamos viendo un panorama distinto, donde bueno, ya a nivel nacional, con lo que es el fútbol de primera, volvieron a la práctica, puede ser con la Liga Cordobesa también, que ya sea un retorno al fútbol local, y eso deja de manifiesto que posiblemente pueda comenzar el fútbol recreativo que también se está pidiendo, por lo que te mencionaba hace un rato, una cuestión económica que los dueños de cancha necesitan trabajar de manera urgente. Seba, te tiro una preocupación, lo pudimos charlar con Nacho Adama, arquero de Carlos Paz Futsal, que representa hoy a nuestra ciudad, también con Emiliano Rosolín. Los chicos piden entrenar de manera, modalidad freestyle, así como lo hacen las escuelas de fútbol, porque tiene confirmado la participación del 11 de noviembre, hoy tuve la chance de charlar con Fabián Quintana, unos organizadores de la Copa Amistad, un torneo nacional. ¿Existe alguna posibilidad de que los chicos puedan volver a entrenar o es remota? Porque me dicen, si la escuela de fútbol vuelve a entrenar, ¿por qué nosotros no? Si tenemos la obligación también, el compromiso de participar de este torneo nacional, que ya está, es un hecho, se va a realizar en Buenos Aires. Sí, yo creo que eso hay que ir, como te decía recién, de menos a más hay que ver los chicos bajo qué protocolo podrían comenzar, si es el de freestyle, o si la agencia Córdoba lo ve con buenos ojos, también con este tema del entrenamiento individual, que lo están pidiendo tanto el Club de Pesca, el Club Bolívar, el Club de Rugby, están queriendo volver a la práctica con toda su disciplina. Creo que los chicos podrían volver también de una manera controlada y segura. Yo estuve, en el verano estuvo Lalo Quintana conmigo, nos juntamos, él nos apreció de que los chicos puedan entrar a la liga, así que nosotros un poquito los que abrimos las puertas y que tengan la posibilidad del futsal a ingresar. Yo hablé hace unos días atrás con Lalo también, que es un referente de lo que es el futsal en Boca, en el mundo Boca, y hay muy buenas chances para poder avanzar y meterse en esta liga que le va a dar o va a jerarquizar lo que es el futsal de nuestra ciudad, que la verdad es que vienen creciendo los chicos de manera increíble. ¿Hablaste con temas de servicios públicos de los clubes también con los presidentes? Sí, si hemos tocado un montón de temas, también nosotros sugerimos a la agencia Córdoba que tenga la posibilidad de que más allá de que sean subsidios económicos, que son buenos y hacen falta para las instituciones, pero por ahí necesitamos otro tipo de herramientas que van a ser más beneficiosos para una institución, como son, por ejemplo, becas deportivas para profes. Hoy hay una necesidad de recursos humanos que los clubes necesitan, que necesitan tener 5 o 6 profes por categoría, o sea, divididos en todas las categorías, y por ahí el dinero del club no alcanza para hacerse cargo de todos esos sueldos. Entonces nosotros sugerimos a la provincia que nos pueda mandar entre 10 y 15 becas y nosotros de ahí distribuirla en cada institución, que eso va a ser más favorable que un subsidio por única vez, ¿no? Eso lo hemos hablado y coincidimos todos en la mesa de que es la mejor manera. Y después también, obviamente, por todos los servicios que, usted sabe lo que están a nuestro alcance, municipales, los jóvenes tienen que pagar absolutamente nada. Están exentos, además, hemos eximido también a los clubes el retroactivo de deuda que han tenido con una ordenanza que se hizo el año pasado donde el centro de China y el club han quedado totalmente exentos de tener que abonar esa tarifa. Obviamente hay impuestos que no lo podemos manejar nosotros, el caso de La Luz, por ejemplo, que hoy es un tema importantísimo y cada vez se hace cuesta arriba poder alcanzar eso. Nosotros hemos solicitado también una reunión en EPEC sin resultado y la verdad que, bueno, lo estamos canalizando a través de la agencia Córdoba de si puede tener un poquito más de fuerza para ver qué se puede hacer, ¿no? No sé si eximirlo, pero sí por lo menos tener un descuento considerable para que el club pueda subsistir en estos tiempos. Hoy se comunicó Martín Fernández y, bueno, recién me acabo de mandar un video que armó la cámara de natatorios de toda la provincia pidiendo por la apertura. El riesgo de contagio, y el otro día lo charlamos acá con Dani, con el intendente, dentro del agua es cero, Seba. Pensás si creés que puede ser, obviamente cuando se nivele la curva, ¿no? Que puede ser una de las próximas habilitaciones como deporte individual y sin contacto. Sí, mira, estuvimos hablando con Martín la semana pasada, tiene algunas proyecciones también de comenzar con la escuela de Buenavida y otras cosas más que va a sumar a la proyección deportiva de la ciudad, más allá de poder abrir las puertas y comenzar a trabajar. Pero yo, dándote mi opinión, también desde lo que es como profe y con el conocimiento deportivo que he tenido en distintos rubros, yo creo que no, no puede haber una transmisión, y yo lo he planteado también a las autoridades, donde creo que eliminando todo lo que es los espacios comunes, como es el vestuario, por ejemplo, donde uno sí tendría un contacto estrecho, pero eliminando, que el protocolo lo dice, el protocolo lo dice, se dice cuántas personas por andar y ven tiene que ser, si es una pileta semioolímpica de 25 o si es una pileta olímpica de 50, la cantidad de personas por andar y ven. Me parece que no le veo ningún riesgo. Obviamente, eso ya está en manos de los infectólogos y médicos que tendrán sus fundamentos. Uno lo ve desde el punto de vista deportivo y por ahí no encuentra la razón porque las personas tendrían que ir directamente con su ropa, dejar la ropa, con una separación, obviamente, de uno con otro, que eso también está estipulado, meterse al agua, salir y de esa manera poder retirarse. Eso es que no hay un contacto masivo entre una con otra dentro del establecimiento. Entonces, eso es lo que uno por ahí no lo ve razonable, pero bueno, entiende también las cuestiones y los fundamentos de los médicos que son los que saben. Además, es un deporte muy saludable, Seba, para todos. Es un deporte más completo. Bueno, vos lo sabés que sos profe. De todo punto de vista, sí, es uno de los deportes más completos. Como te digo, no solamente el deporte trabaja lo físico, a veces, uno lo que puede ver la parte muscular externa, sino que, intrínsecamente, hay distintos cambios biológicos que uno no lo ve y cuando deja de hacer actividad genera un deterioro y eso se está viendo en todas las personas, no solamente en los más chicos, los más grandes también. Y otra cuestión fundamental es la psicológica. La actividad deportiva tiene una canalización psicológica muy fuerte y eso también se está perdiendo. Pero bueno, como digo, uno es responsable y también entiende esta cuestión que es complicada, estamos todos en la misma situación y por más que las ansias de uno que puedan volver de forma rápida, pero también es consciente de que tenemos que cuidar a nuestra población y tratar de mantenerlo lo más seguro posible. Las últimas dos y agradecerte. Sos una persona que continuamente piensa en el futuro. Se están haciendo algunas acciones, algunos trabajos en conjunto con la Agencia Acordo Deporte sacando lo que es el tema pandemia. Sí, sí, mirá, nosotros a veces pecamos por optimistas, pero seguimos planificando para noviembre, diciembre de una manera muy optimista, por eso que estamos planificando, estamos reprogramando un montón de eventos de carácter nacional. No miramos los internacionales, porque lo tenemos en stand-by hasta que esto pueda mejorar, pero sí los nacionales donde hemos confirmado tácitamente la fecha en diciembre de lo que es el final del torneo de gol por Caminos del Vino, que lo hacemos todos los años, donde hay un montón de inscriptos. A pesar de todo, la verdad es que hay muchas ansias de salir y participar de esos eventos. Ya veremos cómo y bajo qué modalidades, pero nosotros seguimos planificando, obviamente la agencia para nosotros es un canal importante donde, bueno, nos recostamos mucho para lo que son los eventos deportivos, para todas estas acciones que podemos bajar también para el deporte individual y colectivo para la ciudad. O sea, sostenés, mantenés la ilusión que algo se va a hacer temporada 2020 con la apuesta muy fuerte del 2021. Sí, sí, nosotros, Manu, teníamos, la verdad, un calendario 2020 deportivo increíble, impecable. Comenzaba desde marzo hasta fines de diciembre y era una programación, yo te diría, de cuatro o cinco eventos mensuales. Lamentablemente, bueno, nadie quería esto ni nadie llamó y tenemos que afrontarlo, pero se perdió un 2020 interesante desde el punto de vista de eventos deportivos, internacionales, nacionales, pero nosotros ya pensamos el 21 con muchas cuestiones y seguimos en las tratativas. Obviamente, el tiempo dirá de qué manera, cómo lo tenemos que hacer, pero la planificación la seguimos avanzando. Tuve la chance de hablar el jueves pasado con Marcelo Pugliarello, tiene proyectos importantes para Carlos Paz y ahora viene el flaco Marcelo Sánchez, bueno, dos tipos que conocés vos que a futuro, me parece, va a ser un éxito acá en conjunto con la Muni de trabajar en conjunto para futuros eventos que van a traer mucha plata a Carlos Paz, no solamente gastronomía, sino también hotelería y demás, ¿no? Sí, la verdad que uno, son toda gente conocida que apuesta por la ciudad y siempre uno agradece, cuando tengo la posibilidad de agradecértelo porque hoy tenemos un sector privado en la ciudad que está aguantando y lo aguanta de la manera que puede y por eso uno siempre agradece la predisposición y siempre la capacidad de inversión en nuestra ciudad, porque no es que miran otros espectros, sino que siempre quieren invertir en nuestra ciudad y poder quedarse acá y es gente del pueblo, ¿no? Y eso es lo que es valorable. Se va cerrando la nota, ¿algo más por destacar? ¿Algo que quieras decir? ¿Algún consejo para el carlos pacense que te está viendo o escuchando? No, simplemente remarcar, creo que todos lo sabemos y tenemos una sociedad que es responsable, por ahí podemos ver los más jóvenes que por ahí lo toman más liviano, por ahí vemos grupos de chicos que no usan barbijo y otras cosas más, simplemente uno no puede acercarse y decírselo porque los pueden tomar mal pero sí a través de ustedes recomendar y decirle bueno, no aflojen y por ahí nos queda un trecho todavía y creo que cuando mejor nos comportemos o más responsabilidad tengamos vamos a poder salir mucho más rápido, así que simplemente eso pero tenemos una sociedad que es responsable y agradecerle. Sebas, agradecimiento especial el mío por darnos una gran mano con toda la difusión del deporte y también con la Villa Deportivo Impacto Deportivo. Abrazo grande y gracias por la predisposición como siempre, Sebas. No, de nada hermano un abrazo grande que me decían Sebastián Boldrini charlando cuánto casi 20 minutos diferentes temáticas del deporte local aclarando algunas situaciones importantes opinión personal mía y sobre todo si sube los picos de contagios ya hay 34 o 35 casos acá en Carlos Paz no creo que a corto plazo por lo menos en estos 10, 15 días haya nuevas habilitaciones por parte del COE con eso nos vamos al corte número 1 y venimos con más.